Aquí el problema es de voluntad política, es simplemente emitir ese voto para que comencemos a trasladar los recursos a la población. Es la reacción del presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, ante la falta de aprobación de los fideicomisos en la Asamblea Legislativa, destinados a atender la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus. Y entonces hay que enredarle todo el asunto, acusemos lo que no tiene un plan de rescate económico, acusemos lo que no tiene nada, cuando realmente tenemos sendos instrumentos, porque no solo es el fideicomiso para la recuperación económica, o sea, hay otros instrumentos valiosísimos que han terminado de consensuarse en estos días y que van a ser anunciados por nuestro gobierno. Destacó que los diputados autorizaron buscar el financiamiento de 3 mil millones de dólares para paliar la emergencia. 1.600 iban a ser fideicomisos, pero que hasta la fecha ni siquiera se han completado los primeros 2 mil millones de dólares. Al gobierno le autorizaron 3 mil millones de dólares en total, le autorizaron para que fuera a buscar, primero 2 mil y después mil. No es posible que estén acusando cuando ni siquiera se han completado los primeros 2 mil. ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera se han completado los primeros 2 mil que fueron aprobados. A la vez, lamentó que no se haya aprobado el fideicomiso de los 600 millones de dólares para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Preparamos el instrumento, lo enviamos a la Asamblea, ya consensuado con todos los diferentes gremiales empresariales. Una vez llegando a la Asamblea, se tardó un mundo para ser aprobado, no entendimos por qué. Y una vez se aprueba, nos hicieron celebrar, nos hicieron creer que todo iba bien, pero al final no le han querido inyectar los recursos que necesita el fideicomiso. Sostiene que ya cuentan con 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que aún falta la ratificación por parte del Congreso para desembolsarlos y entregarlos a las empresas. Una manera es cómo se van a tramitar los fondos del fideicomiso, que por ser fondos públicos llevan una enorme facilidad y la única garantía de pago es tu buena moral, tu buen récord. No vas a dejar perder tu buena categoría por ese dinero que se te va a entregar. Esos van a ser canalizados de una forma expedita, bastante simple el trámite y muy sencillo. De atrasar aún más los fideicomisos, el titular de Van de Sal aseguró que se estaría castigando fuertemente al empresario con el riesgo de que sigan cerrando sus compañías. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.